Bueno amigos, estamos en vivo y en directo con ustedes, son las 9 de la mañana y 12-13 minutos en este día martes 13 de febrero, cuando mañana iniciamos la cuaresma 2024 con el miércoles de ceniza. Un gusto poderlos saludar a todos los que se van conectando a esta hora. Saben que nos encuentran en nuestras redes en YouTube, Amén Comunicaciones, Padre Carlos Yepes y también nos pueden encontrar en Facebook, en Padre Carlos Yepes Oficial. Recuerden, Padre Carlos Yepes Oficial, porque así nos encontramos mucho más fácilmente. Muchas personas me dicen, Padre, qué bueno que usted haga un programa donde podamos participar de preguntas, de comentarios, muy a propósito de la realidad que vivimos en nuestras familias cuando tenemos dificultad para comunicar la fe a nuestros hijos, cuando sabemos que no es fácil, no es fácil saber presentar al Señor hoy día en una sociedad que entiende muy bien de tecnología, que entiende muy bien de la materia, que entiende muy bien del gusto o el placer inmediato, pero que le cuesta entender y asumir los valores espirituales trascendentes. Y a veces nos cuesta, incluso con prejuicios, mirar esos valores religiosos que a todos nos han servido y que con el mayor cariño quisiéramos transmitir a nuestros seres queridos. Entonces, muy invitados para que hagan preguntas, formulen sus inquietudes, muy a propósito de este tema, del miércoles que se inicia, que mañana vamos a iniciar. Simplemente recordamos que la palabra cuaresma que se inicia mañana viene de cuarenta, cuadragésima, cuarenta. Y el cuarenta en la Biblia es un número simbólico que tiene un poderoso significado. El tiempo necesario para una purificación, el tiempo necesario para un cambio en la vida. El cuarenta no lo ha escogido la iglesia arbitrariamente. Recordaremos que Moisés pasó en la montaña santa cuarenta días antes de recibir los diez mandamientos en dos tablas de piedra. Recordamos también que el pueblo de Israel pasó cuarenta años en el desierto antes de llegar a la tierra de la promesa, después de su liberación en Egipto. Recordamos que el mismo Israel vivió cuarenta décadas, cuatrocientos años, cuarenta décadas, los vivió bajo la opresión del imperio egipcio. Entonces, recordamos también los cuarenta días del diluvio universal y los cuarenta días de Jesús en el desierto de Judea antes de iniciar su vida o su ministerio público. Esto lo ha tomado la iglesia y entiende que el cuarenta es un número perfecto para una purificación y sobre todo para una renovación de la vida. Experimentamos que a veces pensamos que la renovación de la vida debe ser cambiarme el color del cabello, entonces me tinturo, hacerme una liposucción de los gorditos de la barriga. Esos son cambios cosméticos o externos, pero el verdadero cambio, el más importante, el más necesario hoy, es el cambio del corazón. Y esto es solo obra de Dios, su pasión, su muerte, su resurrección. Dios Hijo, Jesucristo, en cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que llamamos la Pascua, Pascua, el paso de la muerte a la vida y el paso del Señor por nuestra vida. Y por estos cuarenta días que empiezan mañana miércoles de ceniza, nos invitan a una renovación. Pero bueno, queremos que ustedes sean los que pregunten. Y vamos, algunas personas nos habían mandado unos videos a propósito de esta invitación. Vamos a ir con el primer video, con preguntas que ustedes puedan tener. Adelante en el máster, en este vivo y en directo, hoy en la víspera del miércoles de ceniza. Muy invitados todos, pueden hacer sus comentarios. Ahí veo Mayra, Ginette Pérez, Ortiz, Gadeco Currier, Silvana Ciampi, Mayra, Ginette Pérez, bueno, la encuentro otra vez aquí, la estoy viendo en el chat. Y muy bueno que nos escriban y nos compartan sus inquietudes, las que tienen a propósito de lo que es la cuaresma, la cuaresma. Saludos desde Arauca, una tierra muy linda, los llanos orientales. Gabriela Cisneros nos da sus buenos días y nos alegra mucho que puedan irse conectando desde distintas partes de nuestro país Colombia y desde distintas regiones de Hispanoamérica. Ángela, GBA, Padre Mañana y El Verde, es que hagamos el ayuno con panásimo, acompañado con café y un poquito de leche. Es que sin café me da mucho dolor de cabeza durante todo el día. Bueno, son particularidades, entonces tómate pues el cafecito que mi Dios te entiende. Padre Carlos, ¿cómo podemos vivir una buena cuaresma en esta época de tanta modernidad, esta época de activismo, de tanta tecnología? Sí, ¿cómo entender hoy, nos preguntan, y cómo presentar a Dios en un mundo de tanto activismo, de tanta tecnología? Esa es una muy buena pregunta. La tecnología vino para quedarse. La inteligencia artificial vino para quedarse. Y tenemos que aprender a descubrir que aunque ellas cambian nuestras maneras de pensar y sobre todo nuestras maneras de relacionarnos, Dios siempre permanece. La revolución industrial en su momento nos pareció la gran cosa, luego la revolución tecnológica, ahora la revolución con la inteligencia artificial. Pero esto no debe de excluir a Dios de la vida del ser humano, porque ciertamente podemos tener una razón lógica y si se quiere una razón tecnológica, pero esto no nos puede vaciar de espiritualidad y no nos puede robar esa dimensión la más linda de la vida, la dimensión trascendental. Yo lo digo de manera muy sencilla. El amor es la gran realidad de la vida y el amor no lo va a entender nunca la inteligencia artificial, hasta lo puede definir, pero no lo va a entender ni lo va a comunicar. El amor no lo va a entender la lógica tecnológica, valga la redundancia, la racionalidad tecnológica o científica, pero es la gran verdad que hace que la vida sea en colores. Y el amor es la realidad más trascendente de la vida, es la realidad que nos trasciende, nos supera. Y podría decir, todas las grandes realidades que hacen importante la vida son realidades trascendentes. El amor, la paz, es una realidad trascendente, la paz interior, la paz del corazón. La experiencia de libertad es una experiencia trascendente, trascendente. El gozo, la Biblia lo define como alegría interior, es una realidad también que no se quede en la mera materialidad o en la mera lógica científica y tecnológica, sino que nos trasciende. Entonces, amor, paz, alegría, libertad, esperanza, los grandes valores de la vida son de orden trascendente. Y hoy, como creyentes, con mucha convicción, con mucha fuerza, tenemos que proponer con mucha determinación y mucha claridad al mundo de hoy decirle qué bueno el avance de la ciencia, qué bueno el avance de la tecnología, qué bueno el chat GPT y el desarrollo de chat con inteligencia artificial, pero qué bueno que nos amemos, qué bueno que conozcamos la experiencia más grande que puede tener un ser humano, que es la de amar y sentirse amado profundamente. Entonces, la tecnología, aunque deslumbra a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, aunque parece que le resolviera todos sus problemas y lo tienen a un clic, lo tienen a un clic, una dificultad o un problema, uno sabe que esto es simplemente para la utilización de la gente, pero no es algo definitivo, algo definitivo. Hay que buscar más hondo y la vida es más profunda que simplemente vivir días y noches, meses y años como ratones de información o ratones de entretenimiento en videojuegos o ratones de sed de curiosear la vida de los demás en redes sociales. La vida es más alta que esa y esto lo tenemos que reconocer. Bueno, un comentario, esta pregunta. Elena Vázquez, ¿cuál es el significado de la Santa Cruz que se impone mañana? Muchas gracias, Elena, por tu pregunta. Muy al lugar, muy sobre el tema. Y sobre mañana, mi cruz de ceniza, hay tres momentos centrales. Una fórmula, un signo, un signo, la cruz y un elemento determinante que es la ceniza. La fórmula, esta tomada de los textos bíblicos, conviértete y cree en el Evangelio, Marcos 1.15. O recuerda que eres polvo y al polvo de la tierra vas a volver, Génesis 3.19. Cualquiera de los dos textos, el evangélico, conviértete y cree en el Evangelio, es cambia de vida y cree en Jesús, que es el Evangelio viviente, Marcos 1.15. O recuerda que eres polvo y del polvo de la tierra hemos ido y al polvo de la tierra volveremos. Miren el enterramiento y cómo nos volvemos polvo. Génesis 3.19 nos invita a reconocer con humildad nuestro origen pequeño, nuestro origen limitado y a dejar tanto orgullo. Si uno reflexionara un poco más sobre la manera como nacemos y sobre todo como morimos, dejaríamos tanta soberbia, dejaríamos de sentirnos pequeños dioses. y esa ceniza aplicada de manera penitencial en la coronilla, en la coronilla de los judíos, en nosotros para que se haga más visible se coloca en la frente, simplemente recuerda ese origen humilde. La ceniza se hace con las palmas del domingo de Ramos del año anterior, que se queman, se incineran, luego se maceran y de ahí sale un polvo muy fino que se guarda y precisamente un día como mañana se le echa agua, se bendice, se consagra y repito, los judíos se hacían la corona de la cabeza para indicar nuestra fragilidad humana y que arriba de Dios el Poderoso no hay nadie, pero aquí los cristianos lo hacemos de manera más visible. Entonces hay un primer signo, la ceniza. Hay un segundo signo, no nos hacen la estrella de David, de los judíos, no nos hacen la media luna de los musulmanes, no nos hacen un círculo, nos hacen una cruz, porque recordamos que Cristo nos salvó desde la cruz. Y como dice Pablo en la Carta a los Corintios, la cruz es locura para el mundo judío que esperaba un Mesías poderoso, político y militarmente, es necedad, de insensatez para los sabios griegos. Recordemos el imperio griego que fue muy importante, sobre todo uno o dos siglos antes de la llegada de Jesús. Y dice, para el mundo de los inteligentones, la cruz es locura o es necedad, pero dirá el apóstol Pablo en su predicación a la comunidad de Corinto, la cruz es fuerza de Dios, es poder de Dios, es sabiduría de Dios y es salvación de Dios. Y nos dice, para la gente, es necedad y dirá, Dios, desde su corona de espinas, que vemos esta imagen del Cristo de limpias que viene desde la abuela y mamá lo heredó. Una imagen muy famosa en España, Cristo desde su pasión, desde su muerte, nos mostró un camino distinto y el morir a nosotros mismos es para enclave evangélica, es un camino seguro de resurrección. Me gusta mucho repetir esta frase que hoy me habla mucho en mi vida como cristiano y como sacerdote, Cristo triunfó desde el fracaso de la cruz. Cristo triunfó sobre el mal y la muerte, sobre el sufrimiento, desde el fracaso del dolor, desde el fracaso de la injusticia y desde el fracaso de su crucifixión, porque lo vean como un fracasado. Y allí está la lógica de Dios que es totalmente desafiante con la lógica humana. Entonces, un primer elemento, lo decíamos, la ceniza, perdón, la fórmula, conviértete y creen en el evangelio, eres polvo y el polvo te volvemos. El segundo elemento, la cruz, que es muy importante decir la fórmula que me parece a mí mostrar el signo de la cruz y nos muestra esto. Y tercero, pues digamos, el elemento material, la ceniza, que ya lo decíamos, es de la palma, del domingo de Ramos, anterior, del año anterior, que se incinera y se macera. Entonces, no nos untan aceite, no nos untan leche, no nos untan alcohol, nos untan, nos ungen, podríamos decir, casi que ungidos, con la ceniza. y está muy reforzado con ese, del barro de la tierra somos y al barro de la tierra volvemos. Es una invitación a iniciar un camino penitencial. De hecho, el evangelio de mañana, tomado de Mateo, nos habla de convertir las tres relaciones esenciales de todo ser humano. ¿Cuáles son esas tres relaciones esenciales? Relación conmigo mismo, ayunar del pecado y no solamente de alimentos, el autodominio. Relación con los demás, la limosna, la caridad, la compasión, la misericordia. Y relación con Dios, la oración. Nos van a hablar de los tres elementos. Cuando ayunes, cuando des limosna y cuando ores, no lo hagas públicamente para ser aplaudido por la gente, para decir, ¡guau! ¡Qué maravilla! Hazlo en secreto y en silencio y tu Padre Dios que ve en los secretos de tu corazón te va a recompensar. Pero lo que quiere Jesús es purificar. Al darnos este mensaje quiere purificar, decantar nuestra relación triple y entre relaciones esenciales o triple relación esencial con nosotros mismos, el autodominio, que no me dominen las pasiones. Los libros de la sabiduría y parece que mi abuela lo leía, la abuela decía que no domina el apetito, no domina las pasiones. Y los libros sapienciales dicen eso, el que no domina el apetito por la comida no domina su lujuria, sus pasiones. Entonces es dominar un poco el apetito, pero es dominar sobre todo el pecado. Es dominar la lengua, murmuramos mucho, dominar los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Es uno reconocer que uno no es como un animalito dominado por sus pasiones, por sus hormonas, por sus deseos desbordados, dominar el licor, dominar el cigarrillo, dominar el juego, dominar la droga y decir no más. Yo a mucha gente le invito a 40 días de penitencia y de eucaristía diaria y comunión diaria, no necesariamente en cuarema, en distintas épocas del año, porque entiendo el poder del 40 como el tiempo necesario para una purificación y renovación en la vida. Entonces la cuarema busca mucho esto, convertir el corazón, el cambio desde dentro. Pero bueno, tenemos más preguntas. Ángela, padre, ¿debemos estar confesados antes de mañana? Y si no, coméntenos del pecado mortal, cometemos pecado mortal. A ver, la confesión no es solamente para miércoles de ceniza. Yo tuve un sacerdote que me acompañó por más de 20 años como director espiritual y como confesor. Él murió, ahora tengo otro sacerdote con el que llevo varios años. Uno necesita hablar de su vida por tres razones. La primera, porque no somos perfectos y el que se crea perfecto se engaña. Como dice el apóstol Pablo, quien diga que no tiene pecado miente. Todos somos pecadores, lo primero. Lo segundo, porque uno necesita la ayuda, el consejo, la sabiduría, el acompañamiento de otra persona que te diga por aquí vas bien, por aquí vas mal, porque el demonio trabaja sobre nuestro espíritu y a veces nos cuesta hacer discernimiento espiritual qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué no conviene. Te coloco el ejemplo. Una persona de 50 años me dice, padre, no me confieso hace 35 años desde la confirmación a los 15 años. Padre, yo no sabía lo que hacía con mi vida. Yo no sabía el sufrimiento que causé en el matrimonio con mi adulterio. Padre, yo no era consciente del mal que hice siendo un mal papá con mis hijos. Tomo esa conciencia a los 50 años. Su última comunión fue para confirmación a los 15 años. Lleva 35 años alejado de Dios. Ese es el demonio que no nos permitía hacer discernimiento y la persona piensa que está obrando correctamente. Y aquí es uno reconocer que no es así, que no es así. Entonces, necesitamos el acompañamiento. Uno, somos pecadores. Dos, necesitamos ser acompañados. Y tres, uno no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte a la hora de uno hablar de faltas que tenemos todos. Cuando la persona dice, padre, pues ya no es pecado, no se conoce. Es un total ignorante. Padre, para mí nada es pecado. Es una persona totalmente soberbia. Todos nos hemos equivocado, todos. Padre Carlos, quisiera averiguarle o que me aconsejara cómo llegar a una persona que se crió en la vida y de la religión católica y que hoy está creyendo en Dios, mas no cree en la iglesia ni en los sacerdotes. ¿Qué podemos hacer por él en esta cuaresma? Interesante la pregunta de la señora. Hay mucha gente, a ver, hoy hay una batalla cultural tomando el libro de Agustín Laje, pero al margen de eso, hoy no educan a sus hijos, a nuestros jóvenes, no los educan los papás, no forman su conciencia los catequistas o los sacerdotes, hoy educan y forman a sus hijos y a nuestros jóvenes, sobre todo en las redes sociales. Y de ahí en adelante podríamos decir alguna ideología en el sistema, en la estructura educativa y finalmente algunas leyes inicuas aprobadas por una agenda global que impone a rajatabla un pensamiento que en el fondo es profundamente anticristiano. Entonces, el mundo digital, las redes sociales, el mundo educativo muy ideologizado, el mundo de las leyes que obedece a agendas políticas y presiones políticas hoy marcan definitivamente la forma de pensar, la forma de entender a Dios, la forma de entender mi relación con Dios de muchísimas personas, sobre todo de las nuevas generaciones. Entonces, lo que dice la señora es simplemente el producto de una jovencita, de un jovencito que solo ve en redes sociales documentales, series, películas, noticias, mensajes, con contenidos muy materialistas, muy poco espirituales y cuando abordan el tema de la iglesia es un discurso crítico, es un discurso agresivo, es un discurso hostil, que en la iglesia ha habido pecado siempre, pero que en la iglesia ha habido santidad siempre, 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 que el ruido o el mal hace mucho ruido siempre, que el mal es silencioso siempre, que un sacerdote o una religiosa es titular de prensa pero por él hay 99 sacerdotes o 99 religiosas que hace una tarea de servicio, de amor, de caridad, de misericordia, pero eso no será titular de prensa, eso no será tema del documental en un canal de televisión alemán o británico o en un periódico español o en un portal de noticias de Estados Unidos de tendencias que dicen progresistas pero que en todo caso siempre es anticatólicos. esto influye mucho entonces no hay un equilibrio informativo hay completamente un sesgo una intencionalidad a la hora de informar sobre lo religioso. Tal vez el evangelio no está en la agenda globalista del mundo y por eso la iglesia hoy busca ser deslegitimada a partir de situaciones que algunas son ciertas muchas son falsas pero repiten y repiten y repiten y se acuerda uno de una frase una mentira repetida mil veces es una verdad asumida para siempre una mentira repetida es una verdad asumida una mentira repetida mil veces es una verdad asumida si a ti te dicen toda la vida eres linda pero te dicen eres fea 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 ella se la va a hacer creer para siempre que es fea si te dicen el cristianismo la iglesia es mala mala tú repites tú no preguntas si es cierto o no es cierto quién lo dice por qué lo dice con qué intencionalidad lo dice el portal que hay allí yo veo noticias y les puedo decir casi con nombres propios me gusta un portal de noticias alemán todo lo que saque contra la iglesia de 20 noticias 21 son malas todo es malo de la iglesia me gusta un portal británico todo lo que saque la iglesia es mala veo un periódico español que es muy importante todo lo que saque la iglesia es malo veo un portal de noticias norteamericano todo lo que saque la iglesia es malo recuerdo una anécdota de un portal británico que quería hacer un documental en el Vaticano y pidieron permiso para entrar al Vaticano y el Vaticano a la oficina de comunicación les preguntó mire hemos visto todos sus documentales los últimos 20 años no hemos encontrado uno solo en 20 años que tenga algo positivo para comentar sobre el Vaticano nos preguntamos ahora que nos piden este permiso para entrar a las instalaciones de Vaticano si quieren hacer documental tendrían algo bueno para decir sobre la iglesia siempre recuerden algo tenemos que ser hoy muy críticos con quienes nos dan los mensajes ustedes ven que es una misma noticia un medio informa de una manera el otro de una forma totalmente distinta la verdad está en ninguno de los dos la verdad está en el punto medio esté informa con sesgo contra una persona contra una institución esté con sesgo totalmente a favor esa es la realidad entonces tenemos que ser muy críticos y nuestros jóvenes hay que ayudarle mucho a decir mire críticamente no vuelvan moda el pensamiento la ideología los mensajes que les venden permanentemente bueno si tenemos más preguntas o tenemos algún otro video lo miramos una inquietud que me asiste somos padres de familia tenemos nuestros hijos ellos a su vez tienen sus hijos y nosotros tenemos unas nietas hermosas que pues nos morimos por ellas y vemos con mucha alegría que los hijos estén con sus hogares para adelante que notamos en esta cuaresma falta el fervor a Dios falta la presencia de Jesús en esos hogares nuevos jóvenes y eso me da tristeza que podemos hacer padre Carlos ayúdenos por favor está excelente la pregunta la cuaresma prepara la pascua como el adviento prepara la navidad la iglesia de una manera muy pedagógica y una sabiduría adquirida a lo largo de dos mil años nos invita a que nos invita a que no veamos la vida loca la vida de prisas la vida de carreras la vida donde dejamos la vejez y decimos corrí tanto en la vida trabajé tanto en la vida que se me olvidó vivir y cuando me di cuenta ya estoy viejo o vieja y no vi crecer los hijos los nietos qué sé yo hay una tarea muy importante y eso lo da la casa mi fe mi fe la debo al colegio católico donde estudié más o menos mi fe católica la debo a la parroquia donde dice la primera comunión la confirmación los catequistas más o menos mi fe sobre todo se la debo a mis padres a mis padres no me decían vaya a misa los vi ir a misa no me decían confíese se veía a mi padre a mi madre de rodillas siendo yo un niño en un confesionario hablando con un sacerdote vi a mi padre y a mi madre ir a la misa no solo un domingo sino en semana cuando había alguna dificultad alguna época de crisis en la familia una crisis X o Y circunstancia pedirle a Dios verlos llegar de la Eucaristía contentos con paz esto es muy importante tratar de la familia los sacerdotes podemos coayuvar pero definitivamente las vocaciones y los verdaderos cristianos eso nace mucho de la familia padre educar la familia es difícil sí porque nadie es profeta en su familia en su casa qué hacer para educar o evangelizar o llevar la vida en la casa yo les doy tres recetas la primera oren 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 repito oren 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 recen 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 por su familia la única la única oración infecunda es la que no se hace oren mucho por sus familias que son fríos que son descreídos hay una etapa en la vida en que uno uno se siente un pequeño dios cuando uno tiene el veinteañero cuando es treintaañero uno se siente un pequeño dios cuando uno está volviendo cuarentañero y la vida te da cachetadas y te da golpes y ya sientes que no eres todopoderoso ya piensas que de pronto existe un dios que de pronto hay que hablarle y le dices al papá o la mamá de seiscientos y setenta oiga pídale a dios por mí pero uno veinteañero y treintaañero no yo me siento un dios yo no necesito de nadie yo lo puedo todo yo tengo tecnologías yo tengo todo a mi alcance yo no necesito de nadie yo soy inglés yo soy trilingüe yo soy inteligencia artificial eso es lo humano pero la vida te muestra que frente al suicidio de un ser querido frente a la depresión personal frente a una quebra económica frente a un carcelazo frente a un secuestro frente a una enfermedad huérfana frente a una persona que te maltrata frente a una guerra frente a un dictador en un país que empobrece una nación frente a eso nos pone a descubrir yo no soy todopoderoso y nos llevo a buscar de dios entonces lo primero orar por la familia lo segundo dar testimonio no pretendas evangelizar tu familia sino desde el ejemplo de vida yo siempre cito esa famosa frase que oí en los años de adolescencia fíjate como vives porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano fíjate como vives porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano no le hables de amor a nadie en tu casa si no das amor no le hables de bondad a nadie si no eres bondadosa o bondadosa no hables de compasión en tu casa si no eres compasivo no hables de perdón en tu casa si no perdonas no hables de que sirvan más en la casa si no eres servicial después de la oración lo segundo es el testimonio y la tercera clave para evangelizar los hijos en la familia háblales pero con el método de Pedro y Pablo entonces yo lo digo así charlando el método de Pedro y Pablo háblale a Pedro para que escuche Pablo entonces padre ¿en qué consiste eso? tú ve a la Eucaristía y tu hijo que no volvió a la Eucaristía que mame la Eucaristía si me voy al centro comercial a comer hamburguesa con papitas y Coca-Cola si me voy al local de videojuegos si me voy al paseo pero que mame era Dios que mame era lo espiritual entonces tú ve a la Eucaristía y háblale a tu pareja a tu esposa a tu esposa no para que oiga él para que oiga a tu hijo y di expresiones de este tenor ay yo voy a la Eucaristía y siento una paz siento una alegría y siento como que Dios me llena la vida y tu hijo que está en la habitación cerciórate de que desde la habitación te esté escuchando entonces a veces en la soberbia que manejamos los seres humanos hoy día no nos dejamos hablar porque es que yo me las sé todas yo lo conozco todo a mí nadie me tiene que decir nada esos son cuentos de las abuelas es la soberbia de hoy pero la soberbia es un puro engaño del demonio que nos hace creer falsamente pequeños dioses totalmente suficientes cuando somos totalmente precarios y necesitados háblale a otra persona por teléfono para que escuche quien está en la habitación y háblale del amor de Dios de las bendiciones de Dios que has recibido en tu vida háblale a esa persona por teléfono para que escuche el otro a Pedro para que escuche Pablo háblale de lo que es la vida nueva que recibes en Jesús con una paz con una alegría con una esperanza una fortaleza que nadie más te puede dar hoy hay gente que se deja hablar de manera directa pero muchos no a mí no me hables de ese tema no te lo autores a mí me ha pasado un chico que se suicidó le hice en la misa la novia estaba había peleado con la novia ese día él se suicidó por la pelea con la novia la novia se con un poco de complejo de culpa fui a hablar con ella después de la misa de exequias me escuchó la consolé le dije a mí no me dé bendiciones yo no creo en eso entonces le dije te doy un abrazo y me dijo a un abrazo sí entonces la abracé a la chica por la que ese chico se había suicidado ese día pero ella en su soberbia a mí no me dé bendiciones yo en la universidad tal una universidad pública aquí de la ciudad a mí enseñaron que ese cuentecito católico no sé qué y yo pensaba cuando estudié en la universidad también antes del cesardote cómo denigraban de la iglesia cómo la culpa de todo en esta sociedad la tenía la iglesia el cristianismo los curas y uno pues cuando tiene 17 años y entra a la universidad uno hasta se cree ese cuento yo no sé ni porque llevo ya casi 31 años de sacerdote porque en la universidad no ayuda el ambiente todo es un ambiente crítico por excepción encuentras un profesor creyente que los hay y sufren porque son minoría pero el ambiente de ciencia de academia es de una arrogancia yo me lo sé todo y la ciencia el que es creyente es ignorante es tarado es poco ilustrado y el que se dice ateo pro-gay anti-vida pro-ecológico y anti-católico ese es progresista y avanzada es el pensamiento Jesús vivió ese pensamiento hostil hace 2000 años y nosotros tenemos que aprender acuérdense de Jesús se abría paso a codazos porque lo querían despeñar quedaron por un despeñadero entonces uno uno aprende eso no simplemente hay la la dictadura de las masas y la dictadura de un pensamiento dominante que se quiere volver en absoluto una verdadera religión un pensamiento secular Dios para nada y el que se atreva a hablar de Dios no nos sirve en esta empresa porque Dios la expresión religiosa que siempre fue pública unos quieren avergonzar y sonrojar si hablamos de Dios y quieren arrinconarnos y decir no hable de Dios en la vida bueno tenemos entonces ya 37 minutos una alegría poder habernos encontrado con ustedes desearles un buen inicio de la cuaresma querémonos con purificar esas relaciones esenciales conmigo mismo el autodominio por el ayuno no solo de alimentos sino el ayuno de tu pasión dominante el egoísmo la gula la lujuria la pereza la envidia las murmuraciones de la lengua ese es el mayor ayuno la ambición de plata la codicia la codicia de dinero la explotación de otros ayuna de ese pecado dominarte a ti mismo relación con los demás practica la limona pero más que limona me gusta más practica la misericordia practica la compasión o vive la compasión vive la caridad con tus hermanos y la relación con Dios Dios no es un Dios bombero que eso lo buscamos cuando hay incendios en nuestra vida para que los apague hablamos de Dios como el que le da sentido y plenitud a la vida y como aquel que definitivamente llena llena la existencia de una alegría que nadie más nos puede dar nadie más nos puede dar convertirnos es iniciar ese camino interior a lo profundo del ser y recuperar nuestra humanidad no somos máquinas aunque estemos todo el día con teléfonos celulares no somos computadores aunque todavía estemos frente a una pantalla de una tableta de un portátil no somos artificiales como la inteligencia artificial hoy la gente es artificial porque su nariz es artificial operada sus senos son artificiales operados la mandíbula es artificial operada los glúteos son artificiales operados no somos naturales no artificiales la vida artificial nos puede deprimar sobre la vida natural convertirnos en buscar la verdad profunda del hombre cuál es nuestra esencia es la del amor vinimos a amar cuál es nuestra misión querernos y dejar un mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado para todos un excelente día los que van los gustos indiferidos también les voy a dar la bendición que sea aplicada en el momento en que lo envían esta reflexión y nos encontramos el otro martes durante ese tiempo de cuarema con preguntas de parte de ustedes para compartir la vida y tener una mejor comprensión de lo que es este camino maravilloso de la vida en el Señor y de toda la bendición el Señor esté con ustedes y el Señor los bendiga a todos en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuando vean un Cristo llagado coronado de espinas no se escandalicen allí hay un camino de resurrección para todos pero esto lo aprendemos desde la fe con el tiempo Feliz inicio de la cuaresma Feliz miércoles de ceniza a partir de este 14 de febrero El Señor y la Virgen María los acompañen del Espíritu Santo